Una conejita entusiasta engendra 100 conejitos al año. Bill Gates logró reunir 100.000 seguidores en Twitter en tan solo 8 horas. La televisión necesitó 13 años para reunir a 50 millones de usuarios. Facebook cosechó el doble de seguidores en 9 meses. El fundador de la dinastía Rockefeller necesitó 27 años para hacerse multimillonario. El fundador de Facebook lo consiguió en tan solo 4. Michael Jackson vendió más de 100 millones de copias del álbum Thriller. Justin Bieber ya ronda 500 millones de reproducciones en YouTube. Las fotos publicadas por todos los diarios del mundo durante 3 años no igualarían a las ya existentes en Flickr. Foursquare creció el 3.400% en un año. El resultado de sumar los usuarios registrados en las 10 redes sociales más populares supera los 2.500 millones, más de un tercio de la población mundial. Mientras observabas este video, más de 3.000 personas se incorporaron a alguna de las siguientes redes sociales. Google Buzz, Bevo, BuzzNet, Xing, Habo, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sonico, Myspace, Twitter, YouTube, Dig, Flickr, Facebook. Google Buzz, Bevo, Buzz, Instagram, 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 Instagram